Los efectos de la moda en la salud. Las mujeres por lo general quieren las tendencias que dicta la moda, pero muchas desconocen los efectos en la salud que provocan estas prendas. El uso de ropa ajustada, bolsos pesados, accesorios extremadamente grandes y zapatos demasiado altos pueden causar lesiones musculares, infecciones, mala circulación, entre otros problemas de salud. Esto se debe a que las personas no eligen prendas adecuadas a su cuerpo o no utilizan los accesorios de manera correcta. Para evitar estos problemas es importante que las personas conozcan su talla y que prevalezca la comodidad al momento de escoger su vestimenta. ¡Gracias!